Por mucho tiempo, hemos vivido haciendo realidad vuestros sueños, creando y trabajando para entregaros siempre lo mejor. Durante estos años, hemos vivido noches eternas y fiestas inolvidables. Hemos crecido juntos y habéis sido parte de nuestra historia. Por ello, queremos celebrar nuestro quinto aniversario con todos vosotros. Este año combinamos los dos estilos musicales que nos hicieron crecer y tenemos un regalo para vosotros que nos defraudará. Por primera vez en Castilla y León, te traemos al DJ residente del mejor festival del mundo. Desde el escenario principal de Tomorrowland, Ives B. Además, contaremos con DJ Nano, Lara Taylor y nuestros DJ residentes, The Peace Cool Brothers y Weekend Gangster. Y te traemos a los dos artistas latinos que están revolucionando el panorama nacional. The Soul. Y lo que da, tú tan bonita. ¿Quién lo que da? Cómo te mueves. ¿Quién lo que da? Loca, loquita. ¿Quién lo que da? Sexy, que al. ¿Quién lo que da? Cris. Y yo voy a besarte. Eh, eh. Mi vida voy a darte. Eh, yeah. Yo por ti me siento. Eh, 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 eh. Cuando te miro. Eh, 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 eh. Cuando estoy contigo. Eh, 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 eh. Vuelo al infinito. Y así. Sábado 3 de octubre. Cubierta multiusos de Ávila. Entradas anticipadas 18 euros. En taquilla 20 euros. Cinco años de gente. Cinco años de fiesta. Cinco años de música. Bienvenidos al quinto aniversario de Ávila House Festival. 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 Gracias.